Buenos Días Continuamos con más del programa y antes de pasar con el segmento de manualidades quiero recordarles de que el día de hoy tuvimos el gusto de poder tener acá en el CEDA esta estimada Marisol Selva y también esta estimada Victoria Valle ellas mañana tienen una conferencia donde usted puede disfrutar de temáticas adecuadas para el desarrollo personal pero lo más importante es que usted puede ser el ganador de una entrada a este evento solo tiene que escribir a las plataformas sociales de Marisol Selva y Victoria Valle y poner que usted vio el programa o mejor dicho etiquetarlas a ellas en la foto que puede encontrarla en nuestro canal de YouTube, canal 12 y ahí perfectamente usted solo va a etiquetarlas a ella en Instagram o en Facebook específicamente en Instagram y ustedes pueden ser los ganadores de una entrada para este evento esta conferencia que se va a estar llevando a cabo el día de mañana para que sepan pues ok ahora si mi estimada Nelly Saraí Cardoza Fonseca buenos días qué gusto que nos estés acompañando en la rita buenos días Nicaragua hoy vamos a hacer lo que es un portadulce para cumpleaños para que usted perfectamente también pueda saber de ello y cómo puede tener esto en cualquier actividad que va a llevar a cabo ahorita en el mes de julio, agosto, en todo este mes que faltan del 2023 buenos días así es, buenos días gracias por la oportunidad que siempre me dan de ofrecer el producto que nosotros elaboramos y así es el día de hoy pues traje a presentar diferentes tipos de portadulces que ahora nosotros lo ocupamos como madre lo ocupamos para los cumpleaños de nuestros hijos a nuestro gusto y ahora con tantos materiales que han salido pues reciclables lo que es el foamy, cartulina diferentes tipos y pues al gusto del cliente me encanta lo que estás mencionando porque no solo el hecho de poder hacer algo el cual va a dejar el lugar bello, espectacular, increíble para esa ocasión, para ese cumpleaños sino también el poder aprovechar los materiales que uno tiene obviamente apoya y ayuda al medio ambiente y a la vez pues recicla lo que puede ser este material para volverlo a reutilizar en cualquier actividad y en este caso pues aquí tenemos varios ejemplos ¿qué tenemos por acá? antes de que empecemos con lo que es la decoración de lo que vas a hacer Sí, en este caso, verdad en este tenemos lo que es un trofeo para papá, verdad este sirve para el cumpleaños o para una reunión del padre, verdad que no es muy común pues darle a los amigos un dulcero, verdad bueno, él está hecho su base de poroplast foamy cubierta escarchada y tenemos lo que es la boquilla de una botella ¿quién diría? oiga, eso es la boquilla de una botella puede ser de cualquier bueno, debe ser realmente de dos litros o tres litros para que mayor alcance así es ¿qué es esto que tenemos acá? bueno, y aquí tenemos lo que es un portadulcero también, verdad de lo que es la princesa Tiana y esto es elaborado de foamy, verdad aquí se pueden ponerlo dulce y tiene su tapadera solo lo que es la mitad de una pelota de poroplast y después ya toda su base de foamy y esto aparece también de los tubos donde se mete Mario para aprovechar también la pelota de la película que estaba ahorita ¿qué tenemos por acá? bueno, aquí tenemos algo pues que es sencillo, verdad y rápido decimos nosotros tal vez porque ya tenemos la práctica, verdad ya tenemos la práctica y habilidad entonces esto lo hacemos para el día del niño aquí en la parte de aquí le ingresamos lo dulce y pues para una reunióncita rápida, verdad y de manera muy creativa aprovechar la parte de la base de lo que es una botella y perfectamente hacer la decoración o ahí dar los regalos a los niños ¿y aquí qué tenemos? bueno, y este también es otro dulcero, verdad que es para niñas, verdad un poco más pequeño pero bonito si lo ven cómodo y aquí en la parte de aquí pues se ingresan la creatividad se manifiesta acá de diferente forma usted puede perfectamente dar dulceros y a la vez el poder llevar a cabo lo que es este tipo de decoración en los eventos que usted realiza que mejor con la creatividad que tiene nuestra estimada Nelly Saray y Cardoso de Manuelidades Gabriel para que usted perfectamente pueda ahí contratarla para cualquier evento que va a realizar llame porque se van a llevar también lo que es este espectacular dulcero que tenemos por acá un portadulce el día de hoy que me imagino que es de Sony si, correcto ahorita bueno el como de señora Sony si, el muñeco para que puedan ver perfectamente lo que va a realizar el muñeco que está, verdad ahorita de moda para los niños, verdad así es es lo que es el Sony entonces pues he hecho una cajita, verdad con la cara de él como canastita y la vamos a elaborar pues para hacer la rifa y a ver quién es el que sale beneficiado ok vamos a ver la decoración ahí lo que va realizando nuestra estimada Nelly, los materiales que ocupaste pues aquí vemos foamy, que más ok, entonces aquí se ocupó lo que es cartulina lo que son los colores del Sony, verdad que es azul y este le ponemos un poco escarchado pues para que no se mire tan tan sencillito, verdad que llame la atención a los niños, verdad y que se vea más bonito también ok estamos viendo y como pueden ver pues en este caso es con caliente con la goma caliente el cual pues esto va a ayudar de que pueda pegar de manera más fácil oye, y a la vez esto se puede hacer en cualquier esta actividad también se puede aplicar en casa para que aquellos que quieran también llevar a cabo lo que es un tiempo de calidad con sus hijos haciendo manualidades pues también pueden perfectamente llevar a cabo esto oye, manualidad de Gabriel ¿cómo aparece en las redes sociales? bueno, así aparece verdad la página manualidad de Gabriel verdad aparece en lo que es mi número mi correo verdad para cualquier contacto o cualquier evento verdad porque también no solo hacemos lo que es dulcero hacemos todo lo que es este en manualidad arreglos para bodas para 15 años para cumpleaños verdad para para el día de la madre el día del padre toda esa ocasión que uno se le presenta verdad en el año en especial ok entonces se me dice que usted puede perfectamente llevar a cabo cualquier actividad que mejor con la atención la decoración de nuestros amigos de manualidad de Gabriel ya escucharon cumpleaños boda bautizo baby shower despedida de soltero o despedida de soltera el descubrimiento del género del bebé en fin usted perfectamente puede tener toda la decoración toda la asesoría y la guía de nuestros amigos de manualidad de Gabriel como ya escucharon así aparecen en las plataformas digitales llamen para que ustedes se puedan ganar lo que es este espectacular dulcero el cual también usted lo puede poner hoy en casa y decorarlo no solo para una actividad sino de igual manera ahora en casa nos gusta tener si no es dulcero pues lo puede ocupar también para fruta o también para alguna de los que pueden ser semillas para meriendas saludables y de igual manera pues los niños van a disfrutar de esto que es este dulcero de Sony que tenemos por acá si porque ahorita este es el que está de moda verdad bueno mi hijo es el primer fan de este le encanta es rápido le fascina Sony me imagino que quiere ser igual de rápido de Sony me imagino que tú yo no sabes que esto es un cuerpo spin dice que es un erizo un erizo está bien ese es lo bueno el Sony estamos viendo miren que bonito ahora va a solo colocar pero aquí tenemos mira Héctor hacele por favor un acercamiento para que puedan ver ella lo hizo de manera fácil rápida y sencilla nosotros mínimo no hubiéramos tardado todo el programa todavía todo el día de hoy y mañana para poderlo hacer pero ella lo hace con esa determinación facilidad y rapidez así también puede hacer cualquier de sus eventos con cuánto tiempo de anticipación te pueden contratar para una actividad que van a llevar a cabo y requieran la decoración los centros de mesa lo que son los souvenirs que van a dar o estos pequeños detalles muy bonitos que son para que los niños la pasen excelente bueno dependiendo verdad la cantidad verdad nosotros lo dejamos una semana antes verdad porque nos enfocamos entregamos en tiempo y forma verdad en la capital correcto así es y cuando es departamento pues un mes antes ok ok no solo Managua el interior del país también usted puede tener la oportunidad de tener la excelente atención de nuestros amigos de Manoridad de Gabriel que le van a dar toda la asesoría y en las plataformas digitales imagino que aparecen también diferentes opciones de lo que ustedes hacen si correcto aparecen lo que son las actividades cuando hacemos cumpleaños distintas actividades de todo lo que se celebra oye y los números telefónicos para yo sé que aparecen pero si se lo hacen si correcto bueno pues los números son el 8263 8038 en ese hay whatsapp y pues ese está 24 7 365 días del año usted ahí escribe y ahí con mucho gusto le mandan una propuesta le mandan el precio le mandan también la cantidad y de igual manera el tiempo que le van a hacer entrega para llevar a cabo este evento que usted va a realizar y no solo eventos familiares también a todas aquellas empresas a todos aquellos emprendedores que quieren llevar a cabo y apoyar el talento nacional como el emprendimiento también de nuestra estimada Nelly Saray y como es Manoridad de Gabriel pues el poder tener esta oportunidad de apoyar también el gran talento de la creatividad porque esto es bastante creatividad el poder también oíme yo no me imaginaba si vos no me decís que eso es una boquilla de una botella de cualquier tipo de líquido ahí yo pensara que mandaste a hacer lo que es este tipo de recipiente sin saber que estamos reciclando eso es lo bonito y esto es también parte de lo que es las diferentes opciones que usted tiene para poder hacer su evento con nuestro estimado de Manoridad de Gabriel mi estimada Nelly muchas gracias claro que si a ustedes también pasen un lindo día igualmente te agradecemos siempre por acompañarnos traernos estos detalles llame para que se me lleve lo que es este dulcero y usted pueda también tenerlo en su casa y dale esa sorpresa a sus hijos ahorita que van para vacaciones y regresan de clase hoy encontrarlo lleno de dulce o de fruta tomamos una pausa y venimos con más invitados reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni spot 1 things no ni no